De veras que gusto traigo, que me quiero emborrachar Una chica me acompaña, viene dispuesta a jalar Amigos yo les invito, acompáñenme a fichar ¡Salud mi compa Rafa! Está de fiesta mi pueblo y me quiero divertir Mucho tiempo estuve ausente y hoy que pude regresar Por eso y por muchas cosas, yo los invito a brindar Venga nena consentida, hay que darle al vacilón La música está sonando al compas del acordeón Duros corridos perrones que llegan al corazón Y sigue la mata dando primo Saludos para pueblo viejo, de parte del compa Jerónimo Santiago Sí señor Ahora nos amanecemos, hay billetes pa' gastar El dinero no es de nadie y ustedes ya lo sabrán Para que me hago ilusiones, si un día se me va a acabar Si algún día a mí se me acaba, dispuesto Dios lo tendrá Amigos y familiares tienen prohibido llorar Yo todo lo quiero en vida, de muerto para qué hablar Así es la vida compitas, te va bien y a veces mal Pero cuando eso suceda, nunca es bueno renegar Ahí vendrán tiempos mejores, que los podrás disfrutar ¡Vamos! 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 ¡Vamos!